Esta misma semana ha comenzado el proceso de selección para determinar quiénes serán los 40 afortunados que accedan a un trabajo por una duración de tres meses en Toledo. Un plan de empleo destinado principalmente a aquellos desempleados que ya han agotado los subsidios. De entre ellos tendrán prioridad los que más tiempo lleven en paro y un 10% de las plazas se reservan para personas en riesgo de exclusión social. De los 80 contratados durante los últimos meses estos han sido los pormenores. El 51% de los beneficiarios han sido mujeres y el 49% hombres. Por barrios el 44% son del barrio del Polígono, el 26% del Casco Histórico de Azucaica, el 16% del Distrito Norte y el 14% de Santa Bárbara. Por tramos de edad un 54% tenía entre 25 y 45 años. El 36% era mayor de 45 y un 8% menor de 25. El balance del ayuntamiento es por tanto muy positivo ya que además los trabajos influyen en el buen estado de la ciudad. Lo mejor que hemos ofrecido una oportunidad de empleo a 80 personas, a 80 familias que no tenían ningún tipo de ingresos y que estaban en una situación francamente difícil. Para optar a este empleo temporal remunerado con 635 euros sólo hay que estar dado de alta en las oficinas públicas de empleo como demandante de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!